Música ¡Vamos, Juanca! Música 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 Sabe que le pido que no se vayan a ofender ya Una vieja me dio un beso que me estupo a su caracha Una vieja me dio un beso que me estupo a su caracha Que vieja tan la febrilla Contra abierta esta muchacha Contra abierta esta muchacha Atáyate, pido Contra abierta esta muchacha Atáyate Contra abierta esta muchacha Música ¡Número! ¡Sanacito, Catalina! Yo llegué hasta Barranquilla, Sanacito, Catalina Yo llegué hasta Barranquilla a comprarte una cadena ¡Que te llegue a la rodilla! A comprarte una cadena que te llega la rodilla. A comprarte una cadena que te llega la rodilla. La 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 cadena que te llega la rodilla.